Ha comenzado la revolución en Cobán Imperial. La junta directiva del cuadro de los Príncipes Azules dio de baja a 11 jugadores para la próxima temporada. Tras el desastroso torneo clausura del equipo en el que Fabricio Benítez fue cesado de la institución y Héctor Julián Trujillo no pudo recomponer el rumbo a pesar de lograr la permanencia. El funcionamiento no fue el ideal y este día se confirmaron las bajas. El portero Manuel Sosa, los defensas Walfred Herrera, Edwin Enríquez, Cristian Noriega, Hedson Pereira, Milton Garileal y Anulfo Beitar, el mediocampista Mario Piñeiro y los delanteros John Córdoba, Wilber Pérez y Gerson Tinoco. El caso de Hedson Pereira es por retiro y del delantero Gerson Tinoco por contar con ofertas del extranjero, precisamente de la NASL y de Noruega. Arnulfo Beitar disputó 1.889 minutos de los 1.980 de todo el torneo clausura. Fue el jugador con mayor participación del Cobán Imperial. Mario Piñeiro fue el segundo con más minutos, un total de 1.724. Gerson Tinoco fue el cuarto del equipo con 1.586 minutos. Y Cristian Noriega fue el quinto con más participación, un total de 1.421 minutos. Mientras los casos de los jugadores Edwin Enríquez que apenas disputó dos partidos para 180 minutos. Wilber Pérez contó con 335 minutos y John Córdoba contó con 501 minutos en todo el torneo. Al igual que al inicio del torneo clausura 2016, Cobán Imperial fue de los equipos que tuvo mayores cambios. Y ahora se espera que para la nueva temporada sea de los más activos en el mercado de fichajes.